Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga hermanos y oyentes. En esta hora que reciban un código de saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por sus bondades y por su infinita misericordia y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oyo Dios mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra aclamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te amo las gracias, Señor, por tus bondades y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor. En sinceridad, humillado delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor. Tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio. Bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias, te amo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a nuestros himnarios. En la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios de la creación. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová, Shalom El Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor, Jehová, 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 el Dios de salvación Dios es el Mesías, que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Amén Él es Jehová, el Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es el Dios fuerte, la roca eterna Él es nuestro todo Amén Ahora hermanos, estén atentos a lo más importante Que es la palabra de Dios Si oyes su voz No endurezcas tu corazón Es la hora de la palabra Que el Señor le bendiga El Señor le bendiga Hermanos y hermanas Amigos y amigas Que nos ven y nos escuchan Por los medios por los cuales he transmitido este servicio Es un privilegio estar con ustedes una vez más Para compartir la palabra del Señor El bien más preciado de Dios Y lo más valioso que Dios tiene Para nuestro beneficio y para nuestro provecho Realmente como ya sabemos y lo hemos mencionado con anterioridad Por la palabra de Dios Por la palabra de Dios Mediante la fe Fue creado todo lo que vemos Dios dijo y así fue Dios dijo sea la luz Y fue la luz Sea esto Y así fue Todo lo que Dios dijo Todo lo que decretó su palabra Fue hecho O sea que todo lo que vemos Y aún lo que no vemos Pero que existe Fue creado por la palabra de Dios Por lo tanto No hay nada más poderoso que la palabra de Dios Así que fíjense En este caso Dios nos ha dado lo mejor Que es su palabra Para beneficio de nuestras vidas Está alguno enfermo Simplemente Tome a Dios en su palabra Y diga soy sano Porque por sus llagas he sido curado Eso es pasado O sea que Solamente tenemos que reclamar Lo que es nuestro Si hay alguno afligido El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Si hay alguno que está oprimido O se siente cautivo Bueno Jesucristo nos liberta Porque donde está el Espíritu del Señor Hay libertad O sea que Él ha venido Para que nosotros tengamos vida Y vida en abundancia Entonces Vemos claramente Que Dios Tiene todo Lo que nosotros necesitamos En su palabra Y ella Nos ha sido dada A nosotros Solamente necesitamos Es tener fe En ella Es decir Creerla Porque todo es posible Si nosotros Realmente Llegamos a creer en Dios Creer en su palabra Porque su palabra Son todas las promesas Que Dios Ha dicho Que cumpliría Si tan solo Le creemos Tomamos a Dios En su palabra Por lo tanto Dios es bueno Y misericordioso Dios nos ha dado Más De lo que nosotros En realidad Hemos pedido Porque en la palabra Del Señor No solamente Se encuentra Lo que usted Necesita O lo que usted Quiere O está pidiendo Sino que también Está Aquello que usted Necesita O que yo necesito Y no soy Consciente De ello Por lo tanto Vamos a leer La palabra Del Señor En el libro De Efesios El capítulo 6 Como hemos estado Hablando ya En varios programas Vamos a continuar Hablando acerca De ese tema Tomando Toda la armadura De Dios Entonces Vamos a leer La palabra Del Señor En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Tapos firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Amén Vamos A inclinar Nuestros rostros Un momento Para orar Señor y Padre Celestial Te damos las gracias En esta oportunidad Señor Que nos das Para poder Escuchar Señor Tu palabra Señor Para poder Escudriñar Señor Porque como Tú dijiste Tu palabra Señor En ella Os parece Tener la vida Y ella Hablan de mí Padre Celestial Sabemos Que nuestra vida Consiste En creer En tus promesas Señor Creer en tu palabra Porque ellas Son poder Que se efectúa En nuestras vidas Cuando nosotros La creemos Creemos Esas palabras Padre Celestial Quizás Escritas En distintos Idiomas Muchos idiomas Padre Celestial Pero En el momento En que nosotros La creemos En el momento En que nosotros Padre Celestial Al leer Lo que Tú Has dicho Señor Le aplicamos Fe Esas palabras Cobran vida Inmediatamente En nosotros Y nosotros Recibimos El beneficio De ella El cambio La transformación De nuestras vidas Para beneficio De nuestras almas Señor Porque ciertamente El mundo En el cual Vivimos actualmente Es temporal Será destruido Señor Padre Celestial Pero ya Tú Tienes Un lugar Preparado Para nosotros Que no es temporal Sino que es eterno Es glorioso Padre Celestial Solamente Espera Tú el tiempo Señor Cuando los Tuyos Tus hijos Señor Nosotros Padre Celestial Te manifestemos A Ti Señor Lleguemos al pleno estado De madurez Padre Celestial Para que Ahora si La eternidad Asorba Todo lo que es temporal Para que Lo inmortal Asorba La mortalidad Para que Lo incorruptible Asorba La incorruptibilidad Padre Celestial Para que nosotros Podamos decir Como dijo Pablo Sor vida En la muerte Con victoria Padre Celestial En esta hora Señor Nos encomendamos A Ti Señor Porque en Ti Está La solución A cada una De nuestros problemas Señor Circunstancias Por las cuales Estamos Enfrentando Padre Celestial Eres Tú El que nos das La victoria Mucho antes Señor De nosotros Aún saberlo Porque Tú dijiste Señor Que por cuanto Tú venciste Nosotros también Venceremos Y nosotros Venceremos Es por la fe En Ti Porque Tú dijiste Que venceríamos Por lo tanto Señor Creemos en Ti Creemos en Tu Palabra Señor Porque Tu Palabra Es la verdad Haz que ella Cobre vida En nosotros Señor Haz que nuestras Vidas sean Señor Renovadas Señor Restauradas Transformadas A la imagen Como dijo Como dijo Dijo el salmista En cuanto A mí Veré Tu Rostro En justicia Esa es la esperanza Que nosotros Como hijos Tuyos Tenemos Ver Tu Rostro Señor Viviendo Vidas Santas Vidas Justas Señor Y agradables Delante De Tus ojos Señor Ver Tu Rostro En santidad Ver Tu Rostro En justicia Y como también Dice Estaré Satisfecho Cuando despierte A Tu Semejanza Señor Porque ciertamente Todos aquellos Que hemos recibido Tu Espíritu Señor No podemos Estar Conforme Señor Convivir Cualquier Clase De Vida Señor Porque El Espíritu Santo Que mora En nuestros Corazones Señor Nos inquieta Cada día Padre Celestial Para ser Como Tu Señor Porque estamos Llamados A ser No como El mundo Porque Ser como El mundo Señor No nos Satisface Ser como El mundo Comportarnos Señor Como aquellos Que viven Sin Ti Padre Celestial Ya no funciona En nosotros Quizás En un tiempo Funcionó Pero ahora Señor Ya no funciona Por lo tanto Señor Sabemos Señor Que Necesitamos Señor Un cambio Necesitamos Padre Celestial Que Ser a Tu Imagen A Tu Semejanza Señor Hacer Tus Obras Señor Porque En Tus Obras Señor Es que Encuentra Satisfacción Nuestra Alma Señor Porque Sabemos Y Conocemos Que Existe Lo Perfecto Porque Lo Perfecto Mora En nosotros Señor Así que No nos Podemos Conformar Con Nada Menos Que Lo Perfecto Así que Lo Perfecto Sobrepuja En nuestras Vidas Señor Para que Nosotros No nos Conformemos Este siglo Señor Sino que Seamos Transformados Para ser A imagen Y semejanza Tuya Señor Porque Para eso Fuimos Llamados Señor La Gloria Y la Honra Y la Alabanza Sea Para Ti Señor Que Esa Sea Nuestra Esperanza Padre Celestial Bendícenos Señor Sé Tú Hablando Y no Yo Señor Padre Celestial Sea Tu Gracias Señor Con Nosotros Una Vez Más Toma Control Y Dominio Este Servicio Y Padre Celestial Sea Tu Presencia Propicia A Nuestras Vidas Señor Porque Te Pedimos Todo Esto En El Nombre Del Señor Jesucristo Y Te Amo Las Gracias Amén Bueno Continuamos Con Este Tema Quizás Usted Dice Oye El Tema Ha Sido Bastante Largo Hablando De Tomando Toda La Armadura De Dios Y En Este Caso Creo Que Es la Voluntad Del Señor Siempre Procuramos Ser Dirigidos Por Él Para Hacer Las Cosas Porque Simplemente Podemos Hacer Hacerlo Rápido Hablar De Todos Esos Puntos De Manera Rápida Pero En Este Caso Queremos Dejarnos Guiar Por El Señor Y Todo Toda La Palabra De Dios Es Provechosa Para Nuestra Vida Y Por Alguna Razón Dios Quiere Que Seamos Pausados En Esto Entonces Como Hemos Estado Hablando La Armadura De Dios Toda La Armadura De Dios Como En La Armadura Natural Sobre Todo Refiriéndonos A Esa Armadura Medieval Así En El Tiempo Antiguo Conforme A Como Es Relatado Aquí Esa 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 La Comparación Entonces Cuando Hablamos De La Armadura Estamos Hablando De Lo Que Nos Protege El Cabeza El Cuerpo El La Los Pies Bueno Todo Todo Lo Que Corresponde A Nuestra Defensa Pero También La Parte De La Armadura Corresponde En La Espada Que Es Lo Que Nos Da Ataque Ya Esto No Sería Defensa Sino Ataque Entonces Cuando Hablamos De Tomar Toda La Armadura De Dios No Solamente Para Protegernos Sino Para También Atacar Atacar En este Caso No A Nuestro Vecino No A Nuestro Hermano Nuestra Hermana No A Las Personas Sino Para Atacar Esas Huestes Espirituales De Maldad Espíritus Me Refiero En Este Caso Porque Si usted Ve que Alguien Está Haciendo Lo Malo Es De Esa Persona Por Lo Tanto Usted Debe Contrarrestar Y Atacar El Espíritu Que Está Detrás De Esa Persona Y No A La Persona No Dañar La Persona Entonces En Este Caso Es Eso Lo Que Debemos Procurar Siempre Entonces Bueno En Este Caso Ya Hemos Estado Hablando De Lo Que Es Ceñir Nuestros Lomos Con La Verdad Lo Que Nos Hace Estar Atentos Velando Preparados Preparados Para que Para cualquier Ataque Del Enemigo Porque Él Está Siempre Al acecho Y También Preparados Para Lo Que Dios Quiera Que Nosotros Hagamos Para En Lo Que Dios Quiera Que Le Manifestemos En Cuanto Al Cumplimiento De Su Palabra Sus Promesas Sabemos Que Nosotros Somos El Instrumento De Dios Para Que Esta Palabra De Dios Cobre Vida Por Lo Tanto Debemos Siempre Estar Atentos A Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Por Lo Tanto Estar Ceñidos Es Una Manera De Estar Preparados Para Una Actividad Entonces Luego Vemos En Vestidos Con La Coraza De La Justicia Que Hacer Lo Correcto Hacer Lo Correcto Es Lo Que Nos Protege Contra Los Ataques Del Enemigo Porque En Este Caso El Hacer La Voluntad De Dios Que Hacer Lo Correcto Es Lo Que Nos Fortalece Es La Fuerza Que Nosotros Tenemos Estar En La Voluntad Del Señor Es Lo Que Va A Impedir Que El Enemigo Nos Dañe Porque Siempre Que Usted Y Yo Estemos En El Lugar Del Deber Siempre Que Usted Y Yo Estemos Haciendo La Voluntad Del Señor No Hay Diablo No Hay Espíritu Contrario A Dios Que Pueda Dañarnos ¿Por qué? Porque Dios Está Protegiéndonos ¿Por qué? Porque Estamos Haciendo Lo Que Él Nos Mandó Hacer Por Por lo tanto Si fuese Lo Contrario Allí Si Deberíamos Temer Si No Estamos Seguros Si Algo Es La Voluntad Del Señor O No Ahí Si Deberíamos Temer ¿Por qué? Porque Si no Es la Voluntad Del Señor Entonces Estamos Estamos Prácticamente Solo Aunque Dios Es Grande Y Misericordioso Pero Tenemos Que Sufrir Las Consecuencias Si No Estamos Haciendo La Voluntad Del Señor ¿Por qué Las Consecuencias? Porque Todo Diferente A Dios O Todo Lo Que No Tenga Que Ver Con Dios Es Imperfecto Y Aquello Que Es Imperfecto Acarrea Consecuencias Negativas Para Nuestras Vidas Claro Está Por lo Tanto Nosotros Como Decíamos Mientras Estamos Orando Nosotros No debemos Conformarnos Con nada Menos Que Lo Perfecto ¿Por qué? Porque Lo Perfecto De Dios Es Lo Que No Trae Consecuencias Negativas Para Nuestras Vidas Tal Vez Acarrere Lo Que Es El Vituperio Que Se Burlen De Nosotros Pero Eso No Sería Que Nosotros Estemos En Alguna Desventaja O Que Eso Nos Vaya A Dañar Que Lo Que Dios Nos Mandó A Hacer Tiene Como Fin Un Beneficio Así Sea Que Otro No Estén De Acuerdo Pero Realmente Será Para Beneficio Las Burlas Quizás Las Vamos A Tener Siempre Pero Realmente Hacer La Voluntad Del Señor Siempre Es Para Bien Pero Si Nosotros Estamos Haciendo Las Cosas Nuestra Manera Ahí Es Donde Debemos Temer ¿Por Qué? Porque Eso Si Traerá Consecuencias Que Repercutan En Contra De Nuestra Vida Porque Estamos No Lo Estamos Haciendo Bien Entonces En Ese Caso Dice La Escritura Vestidos Con La Coraz De La Justicia Haciendo Lo Correcto Si Si Nos Nos Mantenemos En Oración Como Dios Nos Ha Diciendo Consagramos Nuestras Vidas A Él Buscándole En Lectura Haciendo Lo Que Él Nos Está Diciendo Que Debemos Hacer Entonces El Enemigo No Tendrá Oportunidad Contra Nosotros Puede Ser Que Tengamos Debilidades Que Las Tenemos Pero El Señor Está Con Nosotros Y Él Nos Va Y Y Él Siempre Nos Da Gracia Para Vencer Por Lo Tanto También Dice Y calzado Los Pies Con El Apresto Del Evangelio De La Paz Ahí Vamos A Detenernos Un Poco Porque Dice Y calzado Los Pies Con El Apresto Del Evangelio De La Paz Apresto Es La Preparación Es Preparados Para Anunciar El Evangelio De Paz Si Lo Queremos Decir De Esa Manera O sea Que El Calzado El Calzado Para Los Pies Para Prepararnos Para Anunciar El Evangelio De Paz Fíjense Un Ejemplo Muy Sencillo Si Usted Va A Salir A La Calle Que Tiene Que Hacer O Que Normalmente Usted Hace Usted Se Coloca Los Zapatos Adecuados Y Oportunos Para Lo Que Usted Vaya Hacer Si Usted Va Ejercicio Va A Trotar Entonces Usted Va Ponerse Los Zapatos Para Hacer La Actividad Deportiva Un Zapatos Deportivos Que Nosotros Le Llamaríamos Si Usted Va A Trabajar Trabajo Rudo Pues O sea Quizás Cargando Cosas O Soldando O El Trabajo Que Usted Haga Que Es Un Trabajo Digamos Fuerte Que Se Requiere Mucho Esfuerzo Físico Bueno Usted Normalmente Utiliza Botas De Seguridad Pero Si Usted Va Para Una Actividad Casual Una Actividad Especial Entonces Usted Se Coloca Los Zapatos Acorde A La Actividad Zapatos Casuales Zapatos De Vestir Y Eso Y Así Por El Estilo Si De Repente Bueno Hay Países Que Lle Mucho Y Hay Quienes Cuando Lle Mucho Entonces Salen Escon Botas Para Como Son Impermeables Para Evitar Mojarse Entonces Ve Eso Es La Preparación Preparados Para Salir A Hacer Algo Entonces Que Es lo Que Nosotros Hacemos Nos Colocamos El Calzado El Calzado Antes De Salir El Calzado Oportuno Antes De Salir Entonces Vamos A Decirlo En Estas Palabras Ustedes Con Revelación Del Señor Van A Entenderlo Si Yo Voy A Anunciar El Evangelio De Paz Si Yo Quiero Anunciar Las Buenas Nuevas De Salvación Es decir Que Verdaderamente Hay Hay un Dios Que Ama Al Hombre Y Ese Dios Se Hizo Carne Porque Eso Es lo Que Dice La Escritura No Eso Es lo Que Dice Primera De Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 E Indiscutiblemente Grande Es el Misterio De La Piedad Dios Fue Manifestado En Carne Justificado En El Espíritu Visto De Los Ángeles Predicado A Los Gentiles Creído En El Mundo Recibido Arriba En Gloria ¿Ves? Ese es el Evangelio Que Nosotros Estamos Llamados A Anunciar Dios Mismo Como Él Amó Tanto A La Humanidad Y Quiere Rescatar A La Humanidad Él Mismo Se Hizo Carne Emanuel Dios Con Nosotros ¿Para Qué? Para Él Rescatarnos Esta Condición ¿De qué Manera? Dando Su Vida Por Nosotros Entonces Él Se Hizo Un Cuerpo Para Poder Morir Por Nosotros Sangrar Por Nosotros Por Causa De Que Nosotros Estábamos Condenados Nosotros Teníamos Que Pagar Un Precio Muy Alto Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Y Todo Aquel Que Hace Pecado Es Digno De Muerte Por Lo Tanto Merecíamos La Muerte Entonces Él Dijo No Yo No Quiero Que Ellos Mueran Yo Quiero Que Ellos Tenga Vida Y Vida En Abundancia Por Lo Tanto Yo Voy A Pagar Ese Precio Yo Voy A Morir Por Ellos Para Que Ellos No Mueran Y Y En Cambio Les Daré La Vida El Castigo Que Ellos Merecían Yo Lo Voy A Recibir Para Que Ellos Tengan Paz La Sanidad La Sanidad De Ellos Que Ellos Tan Enfermos Necesitan Sanidad Entonces Yo A Través De Mis Llagas A Través De El Dolor Yo Les Voy A Conceder La Sanidad Porque Que Dice La Palabra El Verdaderamente Murió Siendo El Justo Murió Por Los Pecadores Para Que Nosotros Tuviésemos Su Vida Dice Isaías 53 Mas Él Fue Herido Por Nuestras Rebeliones Que Quiere Decir Eso Que Él Sufrió Las Consecuencias Por El Mal Que Nosotros Hicimos Él No Hizo Mal Usted Y Yo Nos Revelamos Contra Dios Desobedecimos A Dios Hicimos Lo Malo Lo Que Nos Perjudica Lo Que Nos Daña Por Vivir En La Vanidad De Nuestra Mente Vivíamos Haciendo Lo Que Nosotros Queríamos Sin Estar Conscientes De Las Consecuencias De Ello Nosotros Vivíamos Siendo Rebeldes Malos Entonces Las Consecuencias Por Nuestra Rebeldía Él La Sufrió Él Sufrió Los Azotes Por Causa De Nuestro Pecado Dice Él Fue Herido Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados No Solamente Recibió Azote Sino Que Fue Llevado A Tal Punto De Sufrimiento Por Causa De Nuestra Maldad Que Fue Molido Dice La Escritura Horadaron Mis Manos Y Mis Pies Contar Puedo Todos Mis Huesos Eso Es Salmo Capítulo 22 Si No Me equivoco Ahora ¿Qué Quiere Decir Eso En Verdad Él Sufrió En Su Carne Consecuencias Por Nuestra Maldad Él No Hizo Mal Él No Merecía Nada De Eso Pero Él Lo Hizo Por Usted Y Por Mí Dice Él Fue Herido Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Nosotros Recibimos Paz Y El Castigo Y Por Sus Llagas Hemos Sido Nosotros Curados ¿Ve Lo Que Estamos Hablando Él Mostró Su Amor De Esa Manera Libertándonos De La Condición De Pecado Para Que Ya No Muriéramos Sino Que Tuviéramos Vida Eterna Ahora ¿No Cree Usted Que Esta Es La Mejor Noticia Que Usted Pueda Recibir Alguna Vez Nunca Usted Va A Recibir Una Noticia Tan Buena Como Esta Usted Y Yo Merecíamos La Muerte Es Más Podemos Decir Merecemos La Muerte Por Lo Que Hicimos O Merecíamos Ya Que Nosotros Habíamos Pecado Merecíamos La Muerte Pero ¿Qué Hizo Él Él Dijo No Yo No Quiero Que Ellos Mueran Yo No Quiero Que Ellos Vivan Enfermos Afligidos Menesterosos Así Necesitados Como Solos En realidad Solos Yo No Quiero Dejarlos Solos Yo Quiero Estar No Solamente Con Ellos Sino En Ellos Hasta El Fin Del Mundo Ahora Todo Eso Él Lo Hizo Él Nos Trajo Bien A Costa De Su Su Sufrimiento Ahora Eso Es Bueno Porque Si moríamos Para Él No Merecíamos Vida O sea Debíamos Ser Condenados El Infierno Era Lo Que Nosotros Merecíamos Moríamos Al Infierno Nada De Lugar Bonito Paraíso Ni Un Lugar Mejor Nada De Eso Ahora Lo Merecíamos Ahora Que Él Hizo Él Dijo No Yo Les Voy A Dar Vida Y Vida En Abundancia Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Que Dado Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Allí Está Entonces Estas son Las buenas Nuevas Salvación Entonces Si Usted Y Yo Como Hijo De Dios Que Hemos Ya Aceptado Por La Fe Como Dice Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Le Hemos Creído Y Dios Nos Ha Cumplido Dios Nos Ha Restaurado Dios Nos Ha Cambiado Y Ahora Vivimos Vidas Transformadas Por Su Gracia Y Misericordia Y En Lo Que Aún Falta Tenemos Promesas De Ser Transformados Allí ¿Por Que? Porque Él Dijo Mi Poder Se Perfecciona Tus Debilidades Entonces Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Así Que Esto Es Buena Noticia Ahora Si Usted Y Yo Como Hijos De Dios Creyentes De Esta Palabra Cristianos Con La Vida De Dios En Nuestra Vida Vamos A Anunciar Esta Buena Noticia No Lo Podemos Hacer De Cualquier Manera Necesitamos Calzar Nuestros Pies Con El Apresto Del Evangelio O sea Prepararnos Antes De Salir Por eso Jesús Lo que Les dijo A Sus discípulos Era que No Salieran De Jerusalén A predicar No No salieran De Jerusalén Hasta Que Fueron Que Investidos De Poder Desde Lo Alto O sea Que En realidad Había Algo Que Hacer Antes De Ir A Predicar El Evangelio Entonces En Este Caso Vemos Claramente Lo Que Dios Les Dijo ¿Por Qué? Porque No Podemos Hablar De Algo Que No Estamos Seguros Ahora Ser Testigo De Algo Es Haber Presenciado Ese Hecho Jesús Había Hablado Les Había Hablado A Sus Disciplos Aquellos Que Le Habían Seguido Les Había Dicho Que El Padre Moraba En Él Y Él Era El Que Hacía Las Obras Pero Realmente Sus Disípulos No Habían Tenido Esa Experiencia Ellos Simplemente Creían En Él Pero No Habían Tenido Esa Experiencia Personal Con El Señor O sea No Estaban Completamente Seguros De Lo Que Jesús Le Estaba Diciendo Ellos Creían En Jesús Pero Necesitaban A más de creer Tener la misma Experiencia Que Jesús Entonces En este caso Vemos claramente Que Jesús Les dijo Que tenían que Recibir El Espíritu Santo Antes De salir A predicar El Evangelio De paz Por lo Tanto Hermanos Y hermanas Amigos Y amigas Que Que Ven Y me Escuchan A través De los Medios Por lo Cual Les transmitió Este Servicio De que Estamos Hablando Realmente Yo No Puedo Salir A predicar El Evangelio De paz De cualquier Forma Si yo Le digo A usted Que Cristo Sana Es porque Verdaderamente He visto Y experimentado Eso Y a más allá Lo principal Si yo digo Que Él Transforma Nuestra vida Y nos Cambia Para ya No vivir Como pecadores Es porque Yo he Experimentado Esa transformación Ese cambio De lo Contrario Si usted Ve que Yo me Comporto Como un Pecador Y digo Que El Evangelio Transforma Que nos Cambia De ser Pecadores A ser Hijo De Dios Y yo Me comporto Como un Pecador Que Estoy Diciendo Yo O sea Es poco Creíble Lo que Yo estoy Diciendo Puede Que usted Diga Eso No es Verdad Eso Es Simplemente Psicología Pero Si yo Le Presento A usted Una Vida Transformada Del Pecado A la Luz De Vida Haciendo Obras De Vida Haciendo La Voluntad De Dios Que Es Opuesta Al Pecado Vida Que Han Sido Verdaderamente Transformada Si yo Le Muestro Mi Vida Como Una Vida Transformada Cambiada Por el Señor Entonces Ya lo Que yo Digo Es Que Dios Transforma Dios Cambia Al Hombre Dios Transforma El Alma Del Hombre Suena Ya Creíble Porque Están Viendo Usted El Ejemplo Entonces Allí Estamos Yendo Un Poquito Más Allá ¿Por Qué? Porque ¿Qué Estamos Diciendo? Tenemos Que Demostrar Que Lo Que Estamos Predicando Es La Verdad Si Yo Digo Que Jesucristo No Liberta Entonces Yo Debo Ser Libre Si Yo Digo Que Él Sana Yo Debo Yo Debo Experimentar Esa Sanidad Yo He Tenido Una Experiencia Con Esa Sanidad Divina De Dios Si Yo Que Él Transforma Y Cambia Entonces Yo Verdaderamente Debo Haber Sido Cambiado Y Transformado Por Lo Tanto El Calzado Los pies Con el Apresto El evangelio De paz Es la Preparación Con la Cual Usted Va A Salir Es decir Los Disípulos No Iban A Predicar El evangelio Salir Por Todo El Mundo A Predicar El evangelio Sin Haber Primero Tenía Una Experiencia Personal Con Dios ¿Por Qué? Porque Ellos Necesitaban Ser Transformados Ellos Necesitaban Ser Cambiados Ellos Necesitaban Estar Seguros En la Verdad Y Lo Único Que Nos Hace Estar Firme Y Seguros En La Verdad Que Es El Espíritu Santo Porque Dice La Escritura En Efesios Capítulo 4 Versículo 30 Y No Contriste Al Espíritu Santo De Dios Con El cual Fuisteis Sellados Hasta El día De La Redención Es Es decir No Se Completa La Obra O sea Este 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 Está Seguro Que Va a Alcanzar La Redención Completa O sea La Seguridad En Dios La Tenemos Es Habiendo Recibido El Espíritu Santo Por lo Tanto Si Ellos No Estaban Seguros No Podían Llevar A Otros A Esa Seguridad Por lo Tanto Ellos Necesitaban Primero Recibir Poder Desde Lo Alto Y Ser Testigos De Lo Que Jesús Era Testigo Por eso Jesús Hablaba De Ellos Porque El Padre Que More En Mí Él Es El Que Hace Las Obras No Soy Yo Es El Padre Que More En Mí El Mismo Dios Hecho Carne Allí Velado En Carne El Mismo Era El Que Salía Y Se Manifestaba A Través De Ese Cuerpo De Carne Porque Lo Que Dice Como Dijo Pablo Sacrificio Ofrenda No Que Hiciste Más Me Apropiaste Cuerpo Dios Realmente El Mismo Preparó Un Cuerpo Para Venir Y Darle Fin Realmente Al Pecado A Través Del Sacrificio Que Ahora Jesucristo Habría De Hacer En La Cruz Del Calvario Dios Mismo Por Lo Tanto Jesús Estaba Seguro De Lo Que Él Estaba Hablando Como Decían Algunos Él Habla Como Quien Tiene Autoridad También Dicen Otras Partes Que La Gente Lo Escuchaba De Buena Gana De Buena Gana Ahora ¿Por Qué? Porque Realmente Él Demostraba Que Lo Que Él Estaba Predicando Que Lo Que Él Hablaba Era La Verdad ¿Por qué? Porque El Espíritu Santo El Que Lo Había Comisionado Estaba Dentro De Él Haciendo Las Obras Por Lo Tanto Si Usted Y Yo Hemos De Salir Afuera Debemos Ser Comisionados Por Dios Y Para Ser Comisionados Por Dios Para Llevar A cabo Una Obra Necesitamos Al Que Nos Comisiona En Nosotros El Espíritu Santo Por Lo Tanto Ese Era El Requisito Ahora La Pregunta Es ¿Por Qué? ¿Cómo Usted Va A Llevar A Seguridad A Alguien En Lo Cual Usted No Está Seguro Si Usted No Está Seguro De Algo Usted No Puede Hacer Que Esa Otra Persona Esté Seguro De Lo Que Usted No Está Seguro Y Le Está Transmitiendo Entonces Pasa Así Como En Lo Natural Que El Papá Le Dice Al Hijo Hijo No Fume Eso Es Malo Pero El Hijo Ve A Su Padre Fumando Que Va A Ser El Hijo Va A Seguro El Ejemplo De Su Padre Porque Dice Bueno Mi Papá Fuma O sea Que No Es Tan Malo Como Él Dice Entonces Fuma También Hijo No Beba Licor Porque Eso Es Malo Pero Ve A Su Padre En Los Días De Fiesta Y En Algunos Momentos Bebiendo Y Emborrachándose Entonces Que Dice Su Hijo Bueno Seguramente No Es Tan Malo Así Puedo Yo Hacerlo También Y Que Es Lo Que Vale Más Las Palabras O El Ejemplo Que Usted Y Yo Damos El Ejemplo Entonces Ya Estamos Yendo Un Poquito Más Allá Tenemos Que Dar Ejemplo Para Nosotros Realmente Ser Creíbles O sea Para Que La Gente Nos Crea Que Verdaderamente Hemos Tenido Una Experiencia Personal Con El Señor Y Que Dios Está Dispuesto A Hacer Lo Mismo Con Ellos Para Que Ellos Nos Crean Debe Haber Una Evidencia Tenemos Que Dar Ejemplo Por Eso En El Mensaje El Profeta Nos Dijo No Me Predico Un Sermón Viva Un Sermón Un Sermón Eso No Nuestras Palabras Sino La Clase Vida Que Estamos Viviendo Porque Nuestras Acciones Hablan Más Que Nuestras Palabras Entonces No Brinque Más Alto De Lo Que Usted Está Viviendo Entonces Ya Estamos Entendiendo ¿Por Que Calzado Los Pies Y Porque Estamos Hablando De Esto Vamos A A Ir A La Escritura Juan Capítulo Trece Vamos A Leer El Versículo Doce En Adelante Así Que Así Que Después Que Les Hubo Lavado Los Pies Tomó Su Manto Volvió A La Mesa Y Les Dijo Sabéis Lo Vuestros Pies Vosotros Vosotros Debéis Lavar Los Pies Los Unos A Los Otros Porque Ejemplos He Dado Para Que Como Yo Os He 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 Vosotros También Hagáis De Cierto De Cierto Digo El Siervo No Es Mayor Que Su Señor Ni El Enviado Es Mayor Que El Que Le Envió Si Sabéis Estas Cosas Bienaventurados Seréis Si Las Hicieréis Hay Una Bienaventuranza Para Aquellos Que Se Dan Cuenta De Esta Verdad También La Escritura Dice Bienaventurados Los Que Leen Y Los Que Oyen La Palabra De Esta Profecía Porque Son Bienaventurados Porque Lo Que Leen Oye Es La Verdad Es La Verdad Y Es La Verdad Que Nos Trae Beneficio Porque Si La Palabra Del Señor Nos Dice Que Él Nos Sana Y Nos Le Creemos A Dios Entonces Recibimos Sanidad Que Él Nos liberta Entonces Nos Liberta Que Él Nos Da Poder Contra El Pecado También Recibimos Ese Beneficio Que Él Transforma Nos Transforma Que Él Nos Da Vida Eterna Todo Esto Son Beneficios De Dios Entonces Que Bueno Es Escuchar Una Buena Noticia Pero Si Usted No Sabe De La Buena Noticia Usted Se Va A Perder Del Beneficio Por Lo Tanto Leer La Palabra del Señor Y Escuchar La Palabra del Señor Es Eso Por eso Es Bienaventuranza Es Una Bendición Verdaderamente Ahora La Bienaventuranza Que Hay Aquí Es Que Lo Que Hagamos Sea Lo Que Hagamos En Lo Que Dios Nos Haya Comisionado Nos Va A Ir Bien Y Todo Va A Salir Bien Porque Porque Si Él Siendo Nuestro Señor Y Nuestro Maestro Él Nos Dice Nosotros Seguimos Su Ejemplo Nosotros Seguimos Su Ejemplo Y Sea Lo Que Hagamos Lo Hacemos Conforme Al Ejemplo Que Hemos Recibido De Él Entonces Ciertamente Seremos Prosperados Seremos Bendecidos ¿Por Qué? Porque Así Como Él Venció Nosotros También Venceremos ¿Ves? En la Clase De Vida Que Él Vivió Lo Llevó A Tener La Victoria En Todos Los Aspectos Y Aún En Lo Que No Se Creía Que El Hombre Pudiera Vencer La Muerte Él Venció La Muerte Y Resucitó Al Tercer Día Teniendo Ahora Poder Por Encima De La Muerte Teniendo Control Ahora Del Infierno Y Del Hades Y Él Dijo Toda Potestad Me Dada En El Cielo Y En La Tierra Él Lo Conquistó Todo La Pregunta Es Cómo Él Lo Conquistó Aquí Está La Clave Viviendo La Vida Que Él Vivió Así Fue Como Conquistó Por 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 Es Que El Señor En El Capítulo 14 De San Juan Dijo Yo soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Ese San Juan Capítulo 14 Versículo 6 La Manera Para Llegar A Dios Es Como Yo Como Yo Lo He 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 Como Yo Lo Estoy Haciendo Así Es La Manera Para Llegarse A Dios O sea Jesús Estaba Predicando Con Su Ejemplo O sea Que Todo Aquel Que Seguía Su Ejemplo Realmente Entonces Iba a Llegar A Llegar Llegó Jesús Por Lo Tanto Si Hacemos Lo Que Jesús Hizo Ni A La Muerte Ni El Infierno Tienen Poder Contra Nosotros ¿Por ¿Por qué? Porque Nosotros Estamos Haciendo Lo Mismo Que Él Hizo Por Ese Que Dice Somos Más Vencedores Por Medio De ¿De qué? De Aquel Que Nos Amó Y Como Él Venció Nosotros También Hemos De Vencer Porque Él Nos Dio Todo Lo Necesario Para Que Venzamos Entonces Cuando Él Fue A Juan el Bautista Para Que Fue Bautizado Juan el Bautista No Lo Quiere Bautizar Cuando Se Dio Cuenta Quien Era Él Por Lo Tanto Jesús Dijo Nos Conviene Cumplir Con Toda Justicia Es 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 Para Recibir El Espíritu Santo Porque Luego Que Él Fue Bautizado Jesús Recibió El Espíritu Santo Ahora Luego Sabemos Que El Bautismo De Juan Aún Le faltaba Algo Porque Necesitaba Un Nombre Y Ese Nombre Como Dijo Pedro En Hechos 2 38 Es Arrepentidos Y Bauticéis Cada Un De Vos Otro En El Nombre Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Por Lo Tanto Así Como Él Vivió Si Nosotros Vivimos Entonces Nosotros Podemos Llegar A Donde Jesús Llegó ¿Por Qué? Porque Él También Nos Dio De Su Espíritu Por Eso Él Logró Lo Que Logró Porque Si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Vos Otros El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que More En Vos Otros Eso ¿Qué quiere Decir? Que Si Yo Tengo El Espíritu De Un Gran Músico Entonces Yo Cantaré Muy Bien Si Yo Tengo El Espíritu De Un Gran Pintor Entonces Yo Pintaré Muy Bien Si Yo Tengo El Espíritu De Un Gran Arquitecto Entonces Yo Haré Grandes Obras Como Un Gran Arquitecto Pero Si Yo Tengo El Espíritu De Cristo ¿Qué Debería Hacer? Si Yo Tengo El Espíritu Que Estaba En Jesús Entonces Yo Haré La Misma Obra Que Jesús Hizo Por El Espíritu De Jesús Que Mora En Mí Entonces Si El Espíritu Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Vosotros El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vificará También Vuestros Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que Mora En Vosotros Eso ¿Qué Quiere Decir? Que La Misma Vida Que Vivió Jesús Nosotros La Hemos De Vivir Si El Espíritu Santo Que Estaba En Jesús Mora En Nosotros Y Ya Sabemos Cómo Recibirlo Por Lo Tanto ¿Qué Es Lo Que Dice La Palabra Del Señor Que Debemos Seguir El Ejemplo De Nuestro Maestro Seguir El Ejemplo De Alguien Es El Equivalente A Seguir Sus Pisadas Si Alguien Me Dice Siga A Haga Exactamente Lo Que Yo Entonces Yo Voy A Seguir Cada Paso De Esa Persona Cada Huella Que Va Dejando Yo La Voy A Pisar ¿Por Qué? Porque Debo Hacer Exactamente Lo Que Esa Persona Hace Por Lo Tanto Si Jesús Me Dice Haz Lo Mismo Que Yo Entonces Yo Debo Seguir Sus Pasos Yo Debo Hacer Lo Mismo Que Él Por Lo Tanto El Calzado Los Pies Co Del Apresto El Evangelio Significa Predicar El Evangelio De Paz Como Lo Predicó Jesús Entonces Es Eso También Dice La Escritura Primera De Pedro Primera De Pedro Capítulo Dos Dice El Versículo Veintiuno Pues Para Esto Fuiste Llamados Porque También Cristo Padeció Por Nosotros Dejándonos Ejemplos Para Que Sigáis Sus Pesadas Entonces No Vamos A salir De Cualquier Forma Anunciar El Evangelio De Jesús Que Predicó Jesús No Porque Que Dice La Escritura Que Leímos Ahorita Para Leerla Textualmente Dice Pues Si Yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros Pies Vosotros También Debeis Lavaros Los Pies Lo Uno A Los Otros Porque Ejemplos He dado Para Que Como Yo He hecho Vosotros También Hagais De Cierto De Ciertos Digo El Ciervo No Es Mayor Que Su Señor Ni El Enviado Es Mayor Que El Que Le Envió Que Quiere decir Como Nosotros No Somos Mayor Nosotros Como Siervo Del Señor Instrumento Del Señor Siervo Del Señor No Somos Mayor Que Él No Somos Mayor Que Nuestro Señor Jesucristo Entonces Estamos Llamados A hacer Lo Mismo Que Él Hizo Ni Más Ni Menos Porque Si Hacemos Algo Diferente Entonces Estamos Demostrando Queriendo Decir Con Nuestras Acciones Que Jesús Se Equivocó En La Forma En Que Lo Hizo No Él Él Se Equivocó Él Lo Hizo Bien Y Por Eso Funcionó Al Punto Que Él Venció La Muerte Y Él Conquistó Todo Ahora Si esa es la Clave La manera Como Él vivió Es la Clave Para Conquistarlo Todo Y Estamos Llamados A Conquistar La Puerta De Nuestros Enemigos Como Simiente De Abraham Por La Fe En Jesús Entonces Debemos Hacer Lo Mismo Que Hizo Estamos Queriendo Decir Que Jesús Se Equivocó En La Forma Como Él Lo Hizo No No Se Equivocó Ahora Si usted Quiere Que Lo Que Usted Haga Funcione Hablando De Predicar El Evangelio Tiene Que Hacerlo Como Jesucristo Lo Hizo Por Eso Es Que Calzar Los Pies Con El Apresto El Evangelio No Es Posible Sin El Espíritu Santo O Que Usted Y Antes De Salir Es Ser Lleno Del Espíritu Santo Es Ser Nuestra Principal Preocupación Realmente Ser Lleno Del Espíritu Santo Para Poder Que Hacer Las Mismas Obras Que Jesús Hizo Predicar El Evangelio Que Nos Fue Encomendado A Nosotros Como Hijo Jesús Así Como El Padre Me Envió Yo Envío A Ustedes Ah Pero Eso No Es Que Salir De Una Vez No Así Como Jesús Fue Enviado Y Así Como Vivió Jesús Así Nosotros Debemos Hacer También Igualmente ¿Por Qué? Porque Por eso Se nos Fue Dado El Mismo Espíritu Que Estaba En Jesús Así Que Nosotros Tenemos Que Predicar Ese Evangelio Que Verdaderamente Funciona Demostrar Que Verdaderamente Este Evangelio Funciona Es Por Eso Que No Se Está Viendo La Manifestación De Dios Como Debería Verse ¿Por Qué? Porque Muchos No Están Predicando El Evangelio Como Debe Ser Con La Demostración Del Poder De Dios ¿Por Qué? Porque Están Negando Los Dones Y Las Operaciones De Dios Están Negando Los Ministerios De Dios Cuando Jesucristo Manifestó Todo ello Manifestó Los Dones Manifestó Ministerios Manifestó Las Diversas Operaciones Como Dios Quiere Hacer Las Cosas ¿Por Qué? Porque En ello En resumidas Cuentas Está La Demostración Del Poder De Dios Porque No Es mi Ministerio No Es mi Don No Es mi Operación Es el Ministerio De Dios En Un Hombre Es El Don De Dios En Un Hombre Una Mujer Es Una Operación De Dios En El Hombre Y La Mujer Por lo Tanto Esto Es lo Que Nos Va A Permitir A Nos Llegar A Demostrar Que Este Evangelio Verdaderamente Funciona ¿Por Qué? Porque Realmente Como dice La Escritura Y Con Esto Voy Terminando ¿Qué Dice La Escritura? Dice Así Segunda Corintios Cuatro Vamos A Leer Dos Citas Segunda Corintios Cuatro Versículo Diez Dice Llevando En El Cuerpo Siempre Por Todas Parte La Muerte De Jesús Para Que También La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestros Cuerpos Tiene Que Manifestarse La Vida De Jesús En Nuestro Cuerpos ¿Cuál Es Cuerpos Porque Algunos Dicen No Cuando Seamos Transformes Que Seremos O Manifestaremos A Jesús Porque Aquí Estamos En Pecado Y Esto Porque Nosotros Que Vivimos Siempre Estamos Entregados A Muerte Por Causa de Jesús Para Que También La Vida de Jesús Se Manifieste En Nuestra Carne Mortal Esta carne Mortal Porque Todavía Habita El Pecado Allí Por Lo Tanto Dice Que No Es Imposible Porque Lo Que Es Imposible Para El Hombre Es Posible Para Dios Eso ¿Qué Quiere Decir? Que El Mismo Espíritu Que Moró En Jesucristo Si More En Nosotros Vivificará Nuestros Cuerpos Mortales Es Si Estamos Haciendo Obras Dignas De Muerte Que Nos Llevan A La Muerte El Espíritu De Dios Nosotros Nos Llevará A Hacer Las Obras De Vida Las Mimas Obras Que Hizo Jesús Por Eso Dice También Según Corintios 10 Versículo 4 O 3 En Adelante Pues Aunque Andamos En La Carne No Militamos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestra Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortaleza Ahí Entran Los Dones Los Ministerios Las Operaciones De Dios Según 1 Corintios Capítulo 12 Por Eso Dice Derribando Argumentos Y Toda Altivez Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Y Llevando Cautivo Todo Pensamiento A La Obediencia A Cristo Es decir Que Hay Quienes Argumentan De Lo Que Quiere Decir La Palabra Del Señor Pero Si Dios Está Con Nosotros En Don De Sabiduría El Se Manifiesta Nuestra Vida De Manera Poderosa Y No Nos Confiamos En Nuestras Habilidades Humanas Entonces Nosotros Realmente No Viviremos En Nuestros Argumentos Sino En El Poder De Su Fuerza Y Estando Prontos Para Castigar Toda Esa Obediencia Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Y Estando Prontos Para Castigar Toda Esa Obediencia Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Nosotros Tenemos La Costumbre De Decir Tu Pecador Tu Que Estás Allí Haciéndolo Malo No Te Da Vergüenza Hacer Eso Ven A Cristo Cristo Te Cambia Cristo Te Liberta Estamos Diciendo De Que Están Mal Y Que Están Siendo Desobedientes Pero Usted Y Yo Somos Obedientes A Dios Cuando Él Nos Pide Hacer Las Cosas Y Estando Pronto Para Castigar Toda Esa Obediencia Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Yo Debo Llamar Al Pecador Para Que Venga Cristo Para Que Deje Su Vida De Pecado Cuando Verdaderamente Yo He Dejado Mi Vida De Pecado Cuando Yo Vivo La Vida Cristiana Pero Yo No Les Puedo Mandar O No Les Debo Mandar A Vivir La Vida Cristiana Si Yo No Vivo La Vida Cristiana Entonces De que Manera Nosotros Estamos Presentando El Evangelio Cristo Sana Pero Entonces No Se Ve En Obras De Sanidad Cristo Te Liberta Pero No Se Ve La Obra De Dios Para Libertar El Poder De Dios Para Libertar Cristo Te Transforma Y Entonces Lo Que Tenemos O Lo Que Traemos A La Iglesia Es Un Mundano Con Fachada De Cristiano No El Señor Te Quita Eso Sigue Haciéndolo Sigue Haciéndolo Y Y Y Y El Señor Te El Señor Te Va A Quitar Eso Cuando Verdaderamente Hay Un Poder Que Transforma Ha Transforma Nuestras Vidas Y Puede Transformar Sus Vidas Es decir Busque El Espíritu Santo Reciba El Espíritu Santo Y Verá Que Usted Le Podrá Dar Fin A Su Vida De Pecado ¿Por qué? Porque Ahora El Espíritu Santo Es El Poder De Dios Para Sustentar Le Cambiar Transformar Su Vida Entonces ¿Ves? ¿De qué Manera Estamos Nosotros Presentando El Evangelio? ¿Estamos Verdaderamente Dando Ejemplo? Tenemos Que Verdaderamente Antes Antes De salir A Hacer Algo Debemos Saber Cómo Debemos Hacerlo Porque Lo Contrario En Apresuramiento Podemos Hacerlo Mal Por Lo Tanto Dice Y calzado Los Pies Con La Presto El Evangelio De La Paz O sea Que Este Evangelio Más Que Con Palabras Debe Ser Predicado Con Testimonio ¿Por qué? Porque De esa Manera Se ve La Evidencia De lo Que Estamos Hablando Tenemos Que Como Dijo Pablo No Predicar El Evangelio Con Humana Sabiduría Sino Con Demostración Del Espíritu Santo Con Demostración Del Espíritu Y De Poder Entonces Ven Claramente Por eso Es que Hay Algunos Que No Hacen El Efecto No Causan El Efecto Que Deben Causar En La Gente ¿Por qué? Porque No Están Convencidos De Lo Que Están Predicando De Lo Que Están Hablando Porque No Han Ten Una Experiencia Personal Con El Señor Entonces De repente Se Quejan Por El Tipo De De Vidas Que Están Viniendo A Cristo Pero ¿Por qué? Porque No Lo Lleva Al Lugar Que Deben Llevarlo A Cristo A Recibir El Espíritu Santo A Vivir Vidas Transformadas Por lo Tanto Hermanos Y Hermanas Esta Esta es La Manera Esta es La Forma Ejemplos He Dado Es Lo Que Nos Dijo Jesús Así Que Debemos Hacerlo Como Él Lo Hizo Entonces El Señor Les Bendiga El Señor Les Guarda Vamos A Orar Señor Y Dios Todopoderoso Gracias Te Damos Señor Por Esta Oportunidad Que Nos Das Padre Celestial Porque Tú Eres Bueno Porque Para Siempre Es Tu Misericordia Señor Porque Nos Han Mostrado Señor Tu Luz La Luz De Tu Palabra Y Hemos Visto La Evidencia De Que Tu Palabra Es La Verdad Porque Lo Hemos Experimentado En Nuestras Vidas Señor Padre Celestial Y De Ellos Es Que Hablamos Padre Celestial Porque Tú Nos Mostraste La Manera Cómo Llegar Señor A Dios Cómo Acercarnos A Él Y Tener Comunión Con Con Él Así Como Cuando Tú Estuviste Aquí En La Tierra Nos Mostraste Padre Celestial En La Forma De Jesucristo En La Forma De Jesús Nos Mostraste La Manera De Cómo Debemos A Llegarnos A Dios Padre Celestial Y Aún Hasta La Manera De Vencer Aún La Muerte Y Padre Celestial Estar Por Encima De Las Circunstancias Por Lo Tanto Señor Tu Evangelio Verdaderamente Funciona Porque Ha Funcionado En Nosotros Has Transformado Nuestra Vida Padre Celestial Y Nos Sigue Perfeccionando Para La Obra Para La Cual Nos Has Llamado Señor Sea Tu Presencia Propicia Nuestra Vida Señor Padre Celestial Que Vida Señor Que Escuchen Este Mensaje Señor Que Es Tu Palabra Señor Puedan Creerte Y Puedan Experimentar Ese Cambio En Sus Vidas Señor Y Tu Transformes Sus Vidas Señor Para La Gloria De Tu Nombre Señor Sana Al Que Está Enfermo Liberta Al Que Está Cautivo Señor Restaura Al Que Está Caído Señor Ayuda Al Que Está Necesitado Señor Sea Tu Presencia Propicia Cada Vida Señor Para Ayudarnos Señor Porque Para Eso Tú Viniste Señor Y Estás Dispuesto A Ayudar A Tu Aquel Que Cree En Ti Señor Y Te Obedece Señor Pone Por Obra Tu Palabra Señor Sea Tu Presencia Con Nosotros Señor Lidiando Señor Sigue Continúa Tu Obra Con Tu Pueblo Señor Padre Celestial Hasta Llevarnos Señor A Ese Punto Final A La Estatura De Cristo Padre Celestial Esa Madurez Plena En Ti Señor Padre Celestial En Tus Manos Nos Encomendamos Y Te Amo Las Gracias Porque Te Pedimos Señor Todo Esto En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén En Esta oportunidad Pues Queremos Extenderle La Invitación A Las Siguientes Actividades Que Se Van A Llevar A Cabo Aquí Los Siguientes Servicios Que Van A Ser Transmitidos Al Igual Que Este Para Que Ustedes Estén También Atentos A Escuchar La Palabra Del Señor El Señor Les Bendiga El Señor Les Guarde Esperamos Que Este Mensaje Haya Remontado Su Fe A Las Alturas Espirituales De La Revelación De Dios Como El Águila Que Al Buscar Su Comida Se Remonta A Las Alturas Con Sus Poderosas Alas Si Eres Un Verdadero Hijo De Dios Escucharás El Llamado Del Gran Águila Nuestro Señor Jesucristo Tus Alas De Fe Te Llevarán Y Te Levarán Alturas Espirituales Con Dios Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Por La Revelación De Dios Para Este Tiempo Final Siendo El Alimento Especial Preparado Para Las Águilas Predestinadas Para La Hora Que El Señor Les Bendiga